¿Qué rollo con los espornocos desgraciados? Hay que darle y como ya es costumbre, se las venimos a resumir una semana más con las porquerías y no tanto de lo que nos dejó la semana del 14 al 20 de noviembre en PlayStation. EA y Ghost Games planean implementar cambios a la inteligencia artificial de Need for Speed, entre otras cosas en su próximo parche, el cual se espera esté disponible muy pronto tanto para PlayStation 4 como Xbox One, y es que uno de los aspectos más criticados por los jugadores viene siendo ciertamente este, puesto que en ocasiones nuestros supuestos compañeros virtuales se dedican más a desviarnos del camino y estorbarnos que ayudarnos. Pero el parche no solo buscará corregir este problema, sino que traerá novedades como la incorporación de las luces de neón, incremento de nivel de 50 a 60, 3 nuevos trofeos o logros y soluciona otros errores y bugs detectados. De nuestra parte, no experimentamos problemas significativos excepto el de la inteligencia artificial, y un par de veces que nos votó en las partidas, de en más nos pareció excelente. Y publicamos ya una reseña de Need for Speed, juego que representa un reinicio a la saga de conducción arcade con más de 20 años de antigüedad. Han revelado las ventas de Assassin's Creed Syndicate y sorpresa, sorpresa, ni sus fans le han hecho caso. Y es que esta entrega está muy lejos de lo recabado por sus antecesores, ya que ha vendido tan solo 391 mil copias. Puede que no parezca tan poco, pero si tomamos en cuenta que Assassin's Creed 3 vendió casi 3 millones y Assassin's Creed 4 Black Flag 1,8 millones durante el mismo periodo, es claro, que el título arrancó arrastrándose de los anaqueles. ¿Será tiempo de que Ubisoft considere dejar de hacer entregas anuales de Assassin's Creed? Probablemente sí. Funcom ha confirmado que su propuesta de terror psicológico The Park tendrá lanzamiento en PlayStation 4 y Xbox One tras su reciente y exitoso estreno en PC. Aunque de momento no se ha confirmado la fecha exacta para su llegada en consolas, se espera que el título esté disponible en PlayStation Network y Xbox Live durante el primer trimestre de 2016. The Park nos lleva hasta un parque de atracciones abandonado en el que nuestro hijo desaparece y vagaremos sin rumbo mientras intentamos localizarlo. Su desarrolladora dijo, animados por las reacciones positivas que hemos recibido de la versión para PC, estamos muy emocionados por llevar el juego a consolas. Explorar una oscura, siniestra y terrorífica locación con las luces apagadas y el mando en las manos es una experiencia realmente llamativa. Esta semana, Asad Kisilbash, gerente de marketing de PlayStation, anunció que Gravity Rush Remastered sí llegará en formato físico el próximo 9 de febrero a Norteamérica, después de tener que lidiar con muchísimas quejas de los usuarios quienes exigieron dicha versión y sus voces fueron escuchadas. Lo que aún no confirman es si la edición de colección también estará llegando a nuestra región o no. Aquí estamos cruzando los dedos por tener en nuestras manos la muñequita de Kat. Pero esto no fue el único cambio que vimos esta semana, sino que ahora han confirmado que ya están trabajando en la retrocompatibilidad en PlayStation 4 con juegos de PlayStation 2, pese a que Yoshida había dicho que nunca llegaría. Lo que aún no se sabe es si será para juegos digitales o físicos, y es obvio que PlayStation 4 ha tenido que contradecirse por estar perdiendo terreno ante la reciente edición de retrocompatibilidad en Xbox One con juegos físicos y digitales de Xbox 360, y que a lo que me han contado funciona sin problemas. Crucemos los dedos y esperemos que no solo hagan PlayStation 4 recompatible con PlayStation 2, sino también con PlayStation 3, aunque mañana vengan a decirnos que no. Ya se esperaba la llegada de Deus Ex Mankind Divided a finales de febrero en PC, PS4 y Xbox One. Lamentablemente Square Enix y Eidos acaban de anunciar que el RPG de acción ha sido retrasado hasta el 23 de agosto de 2016, medio año después de lo previsto. Eidos, el equipo de desarrollo, consideró que el producto no llega al nivel de calidad que se exigen, ni lo que esperan los fans de la serie, por lo cual han decidido retrasar su lanzamiento para pulirlo y asegurar su calidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las mismas excusas de las desarrolladoras de que tendrán que retrasar el juego para pulirlo? Y todos dicen, ay, qué bien, qué bueno que no va a salir con su atascadero. Y a final de cuentas, ni los pulen como esperábamos, ni encontramos el juego que queríamos. ¿De quién es la culpa? ¿De las desarrolladoras o de las distribuidoras que los presionan para que se comprometan con una fecha de salida? Yo creo que de ambos. Además, que parece que la mayoría de las productoras para reducir costos ya no cuentan con los beta testers pertinentes para ofrecer una calidad respetable. Más les vale que no lo vuelvan a retrasar y que lo pulan hasta que el brillo los deje ciegos. El martes llegó en formato físico y digital Star Wars Battlefront, la nueva entrega de la serie Battlefront desarrollada por DICE, en la que nos llevan a sumergirnos en el mundo de la guerra de las galaxias y nos hacen sentir que ponemos pie dentro de ella. Aprovecharon y detallaron el contenido que incluye el dichoso pase de temporada del juego que tiene un costo igual al de los premium de Battlefield, 50 dolarotes. Este pase de temporada incluye más de 20 piezas de tecnología galáctica como armas, vehículos y cartas estelares, 4 héroes y villanos, 16 mapas multijugador con nuevas ubicaciones, 4 nuevos modos de juego, el gesto exclusivo yo dispararé primero y como es costumbre acceso anticipado de dos semanas para cada paquete de expansión. Si el juego nos envicia, como parece ha comenzado a serlo, puede que demos nuestro brazo torcer, ya que por ahora la fidelidad del título a las películas y lo divertido del gameplay nos han tenido con la baba de fuera desde su salida, lo cual pueden ver en nuestras recientes transmisiones de las cuales les dejamos aquí los enlaces como siempre. EA y DICE han confirmado que el primer DLC estará llegando a principios del 2016 y suponemos contará con 4 mapas, un nuevo modo de juego y 5 piezas de tecnología galáctica. El 12 de abril será lanzado Dark Souls 3 en los sistemas de nueva generación, este proyecto está a cargo del gran Hidetaka Miyazaki, director de From Software, pero en esta ocasión el desarrollo del juego comenzó sin él, puede ser que esto haya sido una decisión en conjunto, lo triste viene cuando Miyazaki declara que tiene pensado terminar la serie con esta entrega de Dark Souls, puesto que él considera que ya hay un agotamiento a la fórmula del juego. Así lo dijo Miyazaki, mentiría si dijera que es algo que no nos preocupa, y creo que la mejor decisión sería no seguir haciendo juegos como Dark Souls o Bloodborne, por ello estoy considerando que Dark Souls 3 sea el final. No creo que nuestros juegos hayan creado un estándar, y tampoco me preocupa que haya otros estudios imitando este tipo de juegos, eso solo demuestra que los jugadores quieren o querían cosas que suponen un reto. Nuestro principal objetivo y preocupación debe ser trabajar para que lo nuestro se sienta fresco. Como videojugador les aseguro que la fórmula no me ha cansado y que además con poco diálogo estos juegos no solo tratan del lomo lomo juanete, sino que cuentan con una historia contada a través de los actos más allá de las palabras, ya que estas suelen ser escasas pero concisas. Esperamos que Miyazaki se vea presionado por la publicadora y las ventas del próximo Dark Souls 3, al grado que lo hagan cambiar de opinión porque queremos más Dark Souls, Demon's Souls y Bloodborne. El mes pasado fue lanzado Uncharted The Nathan Drake Collection en Playstation 4, y uno de los puntos más criticados fue la ausencia de Uncharted Golden Abyss en dicha colección. Arne Meyer, encargado de comunidad de comunicación de Naughty Dog, declaró que se estuvo considerando Golden Abyss para la Nathan Drake Collection, pero que al final decidieron no incluirlo por ser un título que no formaba parte de la narrativa que conduce a Uncharted 4 a Thief Send. Sin embargo, al ser cuestionado recientemente sobre la posibilidad de una remasterización de Golden Abyss para Playstation 4, comentó, Es una posibilidad, no hay razones para que no pueda salir, pero todo estaría en manos del presidente de Sonic Worldwide Studios, Shuhei Yoshida. Él sería el que hiciera esto posible. O sea que, ahora que nos vendieron la colección, consideran ensartarnos Golden Abyss por separado? Naughty Dog, estás comenzando a realizar prácticas que no benefician tu imagen ante nosotros los consumidores, primero con las microtransacciones de Uncharted 4 y ahora con esto. No seas una perra centavera y dedícate a dar el contenido de calidad al que estamos acostumbrados, porque de otro modo, podrías estar cayendo de nuestra gracia. El día de ayer se dio un acontecimiento sin precedentes en Playstation Network, y es que a causa del pésimo, horrendo, asqueroso, vomitrónico, infame y mierdero Afro Samurai 2 Revenge of Kuma, que tiene una clasificación promedio en Metacritic de solo 21 de 100 posibles por parte de los críticos y 2.9 otorgado por los usuarios, fue retirado de la biblioteca de juegos de los pobres ilusos que lo adquirieron, además de recibir un aviso de que se les devolverá lo pagado por el juego. Ya no se continuará la serie de episodios dentro del título y que se bloqueará el acceso al contenido en la Playstation Store, junto con una disculpa formal de sus creadores. Afro Samurai 2 Revenge of Kuma fue lanzado en septiembre y fue fuertemente criticado por los fallos graves en la jugabilidad, diseño y errores técnicos constantes. Steve Escalante, del estudio Versus Evil, ha pedido disculpas públicamente. El juego ha sido un fracaso, por lo que no haremos los episodios 2 y 3. Hemos comenzado el proceso de devolución del dinero, que ha sido muy difícil porque Sony nunca había hecho esto mediante Playstation Network, y les pedimos perdón. Los artesanos de Kotobukiya, Kraft One Chip, han creado una figurilla hermosamente detallada de Sniper Wolf, uno de los enemigos de Solid Snake en Metal Gear Solid 1, el cual originalmente salió una exclusiva para Playstation 1. La estatuilla, basada en una ilustración de Shunya Yamashita, cuenta con la figura de Sniper Wolf en escala 1 a 7, sosteniendo su rifle de francotirador sentado sobre una caja de madera de donde sale un cachorro husky y vistiendo su revelador traje de combate abierto hasta el ombligo. El costo de este artículo es de 80 dólares más gastos de envío, y será lanzado hasta julio del próximo año. Les dejamos el enlace a la figurilla en la descripción del video. Dragon Quest Heroes, el infortunio del árbol del mundo, solo ha vendido 31 mil copias en Norteamérica, desde que fue lanzado hace poco más de un mes, en concreto el 13 de octubre, y que se trata del primer lanzamiento de la saga Dragon Quest en años. Se cree que ya no se dispararán las ventas, puesto que al pasar de un par de meses, puede seguir vendiendo, pero no de igual manera que lo hizo en el primer mes. Por supuesto que Square Enix está al tanto, y existe la posibilidad de que estas cifras negativas hagan que la compañía publicadora, se la piense dos veces antes de lanzar otra entrega de dicha saga. PlayStation Network ha anunciado que celebrará ofertas de Black Friday a finales de mes. Aunque no ha listado los descuentos, si dio a conocer qué títulos estarán disponibles en dicha promoción, de los que les recomendamos, para PlayStation 4, Diablo 3, Reaper of Souls Ultimate Evil Edition y Middle Earth Shadow of Mordor Legend Edition. Para PlayStation Vita, Persona 4 Golden, Gravity Rush si es que no les tocó hace tiempo con PlayStation Plus y Soul Sacrifice Delta. Para PlayStation 3, Plants vs Zombies Garden Warfare, Gran Turismo 6, la trilogía de Mass Effect, Ratchet & Clank All For One, Valiant Hearts The Great War y Beyond Two Souls. Y los que están disponibles en varias plataformas, probablemente Alien Isolation, que incluirá su pase de temporada para Play 3 y Play 4, Rayman Legends para las tres plataformas, pero sin cross-buy, Wolfenstein The New Order, que es un excelente shooter aunque no tiene multijugador para Play 3 y Play 4, y Sly Cooper Tips in Time para PlayStation 3 y Vita. Suponemos que las ofertas estarán vigentes del viernes 27 al lunes 30 de noviembre. Entre los lanzamientos de esta semana llegaron el nuevo shooter de DICE, Star Wars Battlefront en versión normal, de lujo y Ultimate para PlayStation 4. El clásico es Super Nintendo Super Star Wars para PlayStation 4 y Vita. El juego de conducción y mundo abierto de Ubisoft, The Crew Wild Run Edition para PlayStation 4. El RPG de acción Sword Art Online Lost Song para Play 4 y Vita. Y la edición de lujo de Resident Evil Revelations 2 para PlayStation 4 y PlayStation 3. Para la próxima semana se espera la llegada de The All Hunters, la primer y posiblemente única expansión que veremos en Bloodborne. También esperamos la beta abierta del shooter en primera persona desarrollado por Ubisoft Montreal, Rainbow Six Siege para Play 4, que nos permitirá probar el juego y en el caso de algunos apreciar si hicieron cambios previos a su lanzamiento que está próximo el primero de diciembre. Llegará Beyond Two Souls, el excelente juego de Quantic Dream que disfrutamos de principio a fin en la pasada generación, ahora a PlayStation 4. En PlayStation 3 llegará el RPG de estrategia Enju Senki The World Conquest. Y para PlayStation Vita llegarán el juego de plataforma sección Tesla Guard y Dynasty Warriors 8 Empires. Durante la semana estuvimos clavados haciendo transmisiones en vivo de Fallout 4 y Star Wars Battlefront. Ambos nos han divertido de lo lindo. Si tienen chance de probarlos en una renta para darles una checada, no duden en hacerlo. En el caso de Fallout, si son fans de la saga no pueden dejarlo pasar. Quien sabe para cuando tengamos nuestra reseña, porque hemos estado haciendo muchas misiones secundarias sin darnos cuenta, y pues apenas comenzamos a darle la historia principal. Pero por el lado de Battlefront, debido a que no cuenta con una campaña, es posible que muy pronto se las dejemos caer. No olviden dejar sus comentarios, pulgares arriba para más resumidas, suscríbanse al canal si no se les ha secado el cerebro y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Fru, y esto es Fru's Gaming Channel. Dike.